Hola queridos hermanos, hemos comenzado una nueva semana, pero que esta semana se sienta, se sienta la presencia de Dios y de la Virgen María en este mes de mayo, mis queridos hermanos. Abre, abre tu corazón, así como las rosas abren los pétalos, para que ahí nazca una nueva flor, una nueva rosa. Sí, mis queridos hermanos, huele a rosas, huele al caminar de la Virgen Santísima. Mucha gente a veces cuenta que cuando huele las rosas, cuando hay olor a rosas, es porque la Virgen está caminando, se está moviendo y está llegando hacia ti. Eso es una realidad. Bueno, yo los invito a ver qué es lo que nos dice el Evangelio de hoy, qué es lo que trae Jesús para cada uno de nosotros. El Evangelio es tomado de Juan 15, 26, 16, 4 y nos dice esta palabra. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también dan testimonio, porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de las sinagogas, más aún, llegará la hora en que los mismos que le den muerte pensarán que tributan culto a Dios y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esta hora recuerde que yo ya lo había dicho. No les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes. Entonces, palabra de Dios, sí, mis queridos hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. Cosas hermosas que nos ha dicho el Señor, no para asustarnos, sino para que seamos unos verdaderos cristianos en este tiempo. Cosas mayores van a suceder dentro de nuestra vida. Vemos un Evangelio donde nos habla directamente al corazón. Cada uno de nosotros estamos llamados a esa conversión. Lo vimos en el Evangelio. Yo te invito a que vuelvas a leer el Evangelio para que te des cuenta de las palabras que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Palabras que nos van a alentar, palabras que nos van a mostrar los caminos del Señor. Caminos que a veces podríamos decir, es que seguir a Jesús es muy difícil. Pues no. Vamos a ver, mis queridos hermanos, como las palabras que dice el Señor son palabras que nos refuerzan. Palabras que nos ayudan a mirar otras, otras perspectivas dentro de la vida. Y este Evangelio tenemos que aplicarlo hacia cada uno de nosotros. A comienzo de esta nueva semana, hoy lunes, tenemos que pedirle a Dios que venga el Espíritu Santo. Increíble. Ya nos estamos nosotros encaminando, estamos en camino hacia Pentecostés. Es una forma de prepararnos cada uno de nosotros. Por eso el Evangelio de hoy nos habla directamente del corazón. Yo les he dicho ya estas cosas, nos dice el Señor y nos las vuelve a repetir. No es nuevo. No es nueva la palabra del Señor. Es para que enderecemos los caminos. Para que damos unos momentos de conversión. Tú lo puedes hacer, mis queridos hermanos. Vamos a pedirle hoy lunes que comencemos también de la mano de la Virgen María. Para que ella nos llene de grandes bendiciones. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Recuerden, sube la mano, arriba la mano. Porque vienen grandes bendiciones. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Bendiciones. Ave María Purísima, sin pecado, concebida. Ánimo.